Estos apartamentos rurales, que se encuentran en Capileira, en el Parque Nacional de Sierra Nevada, ofrecen magníficas vistas a la campiña de los alrededores. Están a 73 kilómetros de Granada y a tan solo 50 kilómetros de la costa. Los apartamentos turísticos Las Chimeneas disponen de balcón amueblado, uno o dos dormitorios y zona de cocina completamente equipada con fogones, lavadora y nevera. También incluyen chimenea y televisión por cable. Hay algunas tiendas pequeñas y restaurantes en Capileira, el pueblo más alto del barranco de Poqueira. Además, el personal le informará sobre las actividades que se pueden realizarse en el parque y por la zona. El aeropuerto Federico García Lorca se halla a 1,5 kilómetros en coche y el aeropuerto de Málaga, a dos horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.